61-794-280-942 Este es Rachel en la línea, ¿con quién podría estar hablando? Este es Matías De acuerdo, Matías, por favor, indique su emergencia y dirección Mi dirección es 42 Inverness Street 5252 Nareen Ace A Un suicidio forzoso Lo siento, ¿qué? Suicidio forzado Ya veo ¿Hay rasguños o marcas presentes? Hay Hay tres marcas de garras en su garganta La ropa se ha roto La habitación es un desastre De mierda Hay mucha sangre ¿Hay alguien contigo ahora? Mi esposa Está abajo en el sótano con mi hijo actualmente Mi hermano estaba aquí, pero cuando se cortó la luz No sé dónde está ¿Se cortó la energía? Sí Está bien, estamos enviando oficiales ahí ahora Deben pasar de 5 a 10 minutos antes de que lleguen Por favor, mantenga la línea conmigo No, 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 no Por favor, espere Hola Matías Este es Gail Con quien estás hablando Ahora voy a necesitar que me escuches con mucho cuidado ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se cortó la luz a la muerte de tu hija? 10 minutos Muy bien Lo que necesito que hagas es permanecer muy tranquilo y alejarte lentamente del cuerpo Quiero decir, muy lentamente de su cuerpo Sal de la habitación y ve al sótano ¿Debo aclararme? Los oficiales están en su camino a las instalaciones Ok, ok Trataré Señor ¿Está fuera de la habitación? Sí Ahora me voy abajo ¿Qué diablos es eso? Comience a correr Corra lo más rápido que pueda Baje al sótano y no lo mire ¿Lo dejo claro? Sí, sí, entiendo Por Dios mío Elliot ¡Oh mierda, maldita sea! ¡Lisa! ¿Estás allá abajo? Sí, estoy aquí Por favor abre la puerta Dios Abre la puerta Señor Está muerto Mi hermano está muerto Está destrozado Dios, maldito Dios Lisa abre la puerta Lisa abre la puerta Por favor mantenga la calma Los oficiales estarán allí en tres minutos ¿Está bien? Busca un lugar seguro No lo mires Repito No lo mires Va a estar bien Lisa Cariño Mírame Va a estar bien Tenemos que irnos ahora ¿De acuerdo? Tenemos que irnos ¿Está en el sótano seguro señor? A la mierda Lisa Corre ¿Qué es eso? Josh Toma mi mano Aléjate de su cariño Tenemos que irnos ¿Tu esposa ha sido comprendida? Señor ¿Me escucha? Repito ¿Su esposa ha sido comprometida? Josh No mires Por favor No mires Vamos a la cocina Casi llegamos Por favor Indique las condiciones de su esposa ¿Ha sido comprendida? Los oficiales estarán allí en dos minutos Ella Se veía tan Esa cara Esos ojos ¿Qué le hizo a Melissa? Shh Shh Cariño Vas a estar bien Tu mamá está bien No Por favor No No digas eso No No lo digas Señor Sigue la línea Solo sigue moviéndote Solo sigue moviéndote ¿Está bien? Aquí Ve a jugar con esto por un tiempo Estaré dentro por un momento La gente estará aquí para ti Estarán acá aquí para ti ¿Qué está pasando? Hola Señor Se está haciendo Hacerlo ¿Cómo? Joder Nos va a ayudar a todos Cristo Espérame un momento más Ya casi están allí ¿Ves lo que veo? ¿Oyes lo que oigo? No es humano No No es humano Tú eres su apart ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está tu hijo? Y ella estaba sonriendo Como un niño Los oficiales han llegado a las instalaciones Señor Por favor Permanezca en una zona segura Hasta que se propenga la purga Y creo Creo que ya está dentro de mí Matías Quédate conmigo Ya está aquí Señor Señor ¿Estás ahí? ¿Matías? Papá No ¿Por qué mi papá no se mueve? Déjame ir Déjame ir Joder Cristo Señor Él es el oficial Carson hablando Me temo que la familia Excepto el niño Se ha visto comprometida Vamos a proceder con la purga Como lo desees Si lo encuentras Si lo encuentras No dejes rastro de lo que queda Borra también la memoria del niño Esto va a tomar una gran limpieza Antes de que la prensa lo tenga en sus manos ¿Qué diremos? Declaré que fue un asesinato o suicidio La madre se volvió loca Y mató a su esposo A su hija y a su hermano Dejó a su hijo con vida Antes de quitarse la vida Señor Ella es un desastre Arregle la escena así Lo que sea que funcione mejor Espera Recibiré otra llamada Gracias por ver el video